Hola a todos, bienvenidos a una nueva jornada de la División de Honor, yo soy Prieto y hoy como vais a ver estoy completamente solo, no me acompaña nadie y eso es porque Ángel está de vacaciones, porque se lo merece y evidentemente se ha tomado unos días para descansar de tanto trabajo así que hoy voy a estar yo solo durante todo el partido y hoy se va a jugar solo un partido, no dos, como es de costumbre así que bueno, porque había uno de los dos equipos, un jugador de uno de los dos equipos que no podía jugar porque también estaba de vacaciones y por lo tanto no se va a disputar el partido del segundo partido que teníamos para hoy, Overgaming contra Giants y por lo tanto solo vamos a disputar este primero inaugurando la jornada número 6, ya han transcurrido 5 así que como siempre hacemos cada jueves o como siempre hace mi compañero y hoy lo voy a hacer y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de cómo están las estadísticas hasta el momento para que, bueno, sepáis dónde está cada uno de los equipos en la liga, así que vamos a empezar a echarle un vistazo a esto aquí tenemos la clasificación después de que terminara la semana pasada esta jornada número 5 en primer lugar está Comando Elite después de esa victoria ante el equipo de Giants con 5 partidos jugados, 4 victorias y, perdón, la victoria ante el equipo de Overgaming 4 victorias, 1 derrota y 12 puntos para ellos Overgaming también está en segunda posición, empatado al equipo de Comando Elite con 5 jugados, 4 victorias y 1 derrota, por lo tanto 12 puntos y después tenemos una serie de empates, varios equipos con 9 puntos son 2, son Wizards con 3 victorias y 2 derrotas, igual que Pain Gaming 3 victorias, 2 derrotas, 9 puntos y después están Maximum Giants V4 y, bueno, el equipo de Celerius, ahora, nuevo equipo, ahora lo vais a ver que están empatados a 6 puntos, así que hay varios equipos empatados en la media tabla jugándose el ascenso, así que en último lugar está el equipo de Xhain que, bueno, últimamente está teniendo algunos problemas con los jugadores se han ido dos de ellos y no sé cómo va a terminar la cosa en cualquier caso está en última posición, con solamente 3 puntitos consiguieron solo una victoria en la primera jornada y eso, pues, les ha pasado factura 3 puntitos solo para el equipo de Xhain, que está en la posición número 10 y le sigue el equipo de Imehio, novenos, después de conseguir dos victorias la primera, aquí lo tenemos ante el equipo de Wizards por 3 a 0, free win para el equipo de Imehio después de que Wizards no pudiera disputar ese partido por lo tanto, victoria para Imehio y Imehio que también consiguió la semana pasada una victoria contra V4 el último mapa lo tenéis en el canal de YouTube se jugó en tres semanas y también le ganaron en el último mapa 3 a 2 así que Imehio ya se coloca en la clasificación noveno con dos victorias y tres derrotas empatado con varios de los otros equipos así que Imehio, al fin y al cabo, no está del todo mal Maximum, que recordemos, ganó 3 a 0 a Caronte a los ex Caronte Avermedia Overgaming perdió 0 a 3 contra Comando Elite como habíamos comentado, cayendo hasta la segunda posición V4 ganó 3 a 2 a Xhain y Giants perdió también en el último mapa ante el equipo de Pain Gaming por 2 a 3 así que una vez comentado todo esto yo sé que a muchos os interesa saber quién es el MVP de la jornada pasada así que ahí vamos a ver quién es en esta jornada número 5 va a ser Rippers el MVP de la división de honor jornada número 5 18 años nacido en Badalona con un queda ratio de 1,37 bajas totales 81 un total de muertes de 59 tomas defensas en punto caliente 7, 5 0, 1 en buscar y destruir con la operación desactivación y después 0, 1 en tomas y regresos en tomar la bandera así que bueno, Rippers MVP de esta jornada número 5 y bueno, pues aquí tenemos las estadísticas generales Rippers encabezando la lista con 1,37 como habíamos comentado de relación bajas muertes se lo sigue Chris muy cerca 1,36 después Solcar un poco más alejado con 1,29 Suárez con 1,23 y Nahum 1,22 que de arretio por equipos Pain Gaming cabeza la lista Rippers también encabeza la lista de número de bajas totales el MVP en punto caliente es Rippers en buscar y destruir también es Rippers y después tenemos al guapo de Carlos en tomar la bandera es el MVP con 5,050 puntos así que bueno, parece que Rippers es el MVP con bastante claridad en esta jornada número 5 están cabezando prácticamente todas las listas las armas más utilizadas en esta jornada número 5 pues bueno, como era de esperar en primer lugar los nombres están invertidos el AN-94 con un 29% después está la M8 con un 22% la Scorpion con un 20% y después el MSMC y el B23R con 15% y 7% así que bueno, ya hemos echado un vistazo a todas las estadísticas que teníamos que ver para antes de dar comienzo a esta jornada número 6 hacemos un pequeño repaso Rippers es el MVP de esta jornada número 5 y bueno, encabeza la clasificación de momento el equipo de Comando Elite seguido del equipo de Overgaming el partido que vamos a ver hoy va a enfrentar al equipo de Celerius que son los ex Caronte lo que pasa es que Celerius los ha fichado entre comillas y por lo tanto van a jugar bajo su nombre contra el equipo de Pain Gaming así que bueno, un partido bastante interesante el equipo de Pain Gaming que está empatado de hecho el equipo de Celerius con dos victorias y tres derrotas así que es un partido bastante interesante que va a determinar el equipo que suba unos postos en la clasificación porque teniendo en cuenta que hay tantos equipos empatados pues una victoria significa muchísimo recordar que hay un total de nueve jornadas y ya estamos en la jornada número 6 así que cualquier victoria ya es más que determinante echamos un vistazo a las plantillas de los dos equipos el equipo de Pain Gaming que juega con su cuarteto clásico estamos con Borja, Nahum y después dos nuevas incorporaciones que son Bogepa y Yazi después de la marcha de Flex y Amaillo así que bueno dos nuevas incorporaciones por parte del equipo de Pain Gaming como ya estamos acostumbrados y el equipo de Celerius que va a jugar con un pick-up va a ser Stilex que va a jugar con el equipo de Celerius a falta de que fichen a un nuevo jugador y bueno pues lo componen Ascent, Gobs, Inven y bueno Stilex que va a jugar de pick-up así que el equipo de Pain Gaming estrena roster veremos a ver cómo les va cómo se desenvuelven en este nuevo cuarteto así que bueno antes de dar comienzo al partido vamos a preparar la partida que tenemos para hoy así que bueno vamos a hacer una pequeña pausa volvemos en nada no os vayáis y ahora daremos comienzo a este partido que inaugurará la jornada número 6 de la división de los no os vayáis hasta ahora bueno chicos pues ya están aquí ahora sí que sí empezamos con este partido os prometo que que voy a gritar lo más que pueda para compensar un poco el aburrimiento que habéis tenido estos últimos 10 minutos así que no os preocupéis vamos a vivir un partido súper divertido aquí junto junto conmigo así que vamos a empezar ya este primer mapa ya lo tenemos aquí cargado y vámonos con el equipo de Celerius recordemos se estrena el nombre van a jugar bajo el nombre de Celerius Stilex que juega como pick-up a la espera de que fichen a un cuarto jugador no sé quién va a ser porque como hay cambios cada dos horas el mercado de jugadores está totalmente alocado y bueno vámonos con vámonos con Inven ahora sí pinchamos la cámara ya del juego Inven con el Sascorp que no consigue la primera baja es su compañero finalmente quien acaba con el jugador de Pain Gaming Celerius que se hace con el punto caliente en estos primeros 15 segundos ahí Inven cubriendo la zona central está muy tocado tiene que agacharse se va a dar media vuelta a pillar a Borja lo deja muy tocado también muchas balas necesita Inven finalmente consigue acabar con él desde la cadera doble baja para Celerius para seguir defendiendo el punto caliente y un jugador de Pain Gaming colado consigue Inven acabar con él finalmente es Nahum Inven racha de 4 para él está muy tocado puede conseguir la quinta tiene a dos jugadores justo detrás se va a conseguir proteger Nahum consigue también la quinta baja está un par de bajas de ese Hellstorm pone el punto caliente discuta consigue también la sexta dos rachas para Nahum Hellstorm y ataque relámpago oh Dios mío Nahum que empieza con una racha de 6 6 a 16 otra más de Nahum 7 para él se saca también la máquina de guerra se coloca detrás del coche de policía va a dar la vuelta para intentar asegurar ese respawn con el M8 Nahum se va a encontrar defendiendo con los jugadores de Celerius ahí va a conseguir finalmente Shazen quien acaba con Nahum vámonos con los jugadores de Celerius que están dentro del punto caliente Inven cubriendo esa zona central Gobs que es el jugador que está cubriendo la zona de atrás es Yazi quien acaba con el doble de Pain Gaming van a recuperar el respawn los jugadores de Celerius deberían empezar a plantearse entrar en el punto caliente consigue Asen la primera baja sobre Borja rápidamente Asen apuntando hacia atrás para ver si aparece algún jugador de Pain Gaming consigue Asen también acabar con Nahum el punto caliente que sigue a manos del equipo de Pain Gaming Mingasen que no se atreve ahí sigue a dejar muy tocado al jugador de Pain Gaming finalmente es Nahum quien acaba con él Nahum que está haciendo un partidazo brutal vámonos con Boepa que está intentando asegurar ese respawn desde atrás 25 segundos para que rote el punto caliente de momento el marcador está bastante igualado 37 a 26 van a transcurrir ahora dos minutos Asen consiguió esa doble baja se mete dentro del punto caliente bonificación para él se va a encontrar de frente al jugador que estaba cubriendo la zona del respawn lo va a dejar muy tocado finalmente se va a agachar una baja que no tiene mucha importancia pero bueno es graciosa Asen consigue esa baja sobre Yacy doble de Celerius además Celerius que sabe hacer con el punto caliente de la zona de las chapas se ponen por delante en el marcador por 5 puntitos ahora van a ampliar esa diferencia en el marcador Borja buen yapshot de Borja acabando con Asen que salía del punto caliente el equipo de Celerius que está dentro del hardpoint vámonos con con Inven que está dentro con ese escorpión bien posicionado Stiles consigue esa baja sobre Borja cuidado que va a caer esa máquina de guerra por parte de Nahum va a conseguir acabar con Inven efectivamente triple baja para Pain Gaming que van a recuperar el punto caliente sin demasiada dificultad el equipo de Celerius que reaparece muy muy lejos en el lado opuesto del mapa exactamente van a avanzar los 3 jugadores por esa zona central Borja que no se va a encontrar con nadie se va a tener que dar media vuelta si quiere ayudar a sus compañeros 25 segundos para que nos vayamos al siguiente hardpoint Stiles consigue acabar con Nahum Borja se da media vuelta para apoyar a sus compañeros acaba con Stiles pero se va a meter rápidamente para conseguir para seguir sumando puntos dentro del hardpoint Borja con el MSMC Sassen finalmente quien acaba con él para conseguir algunos puntitos el equipo de Pain Gaming que tiene en el respawn siguen por detrás de todas maneras en el marcador va a asegurar esos últimos 5 puntitos Borja y nos vamos con Gobs que va a intentar recuperar el hardpoint que ahora está a manos del equipo de Pain Gaming ahora se hace con él el equipo de Celerius dos jugadores dentro del hardpoint un jugador se va a intentar colar por la zona trasera del patio Gobs va a intentar acabar con él poner el punto caliente disputa el equipo de Pain Gaming ahí se va a encontrar defender con los jugadores de Pain Gaming consigue acabar con él se va a dar media vuelta porque saben que van a aparecer por ahí está totalmente rodeado Gobs va a intentar defender el punto caliente dejado muy tocado Naum va a sacar la secundaria rápidamente lo pone en disputa el equipo de Pain Gobs que va a intentar conseguir alguna baja está totalmente solo tres jugadores se van a medir por todos lados saca la secundaria no consigue ni siquiera acabar con el primero Naum que asegura rápidamente el punto caliente racha de dos para él tiene aún balas en la máquina de guerra Stilex acaba con Naum muy bien desde la esquina otra más de Stilex madre mía Stilex Borja consigue acabar con él con la granada conmocionadora estaba muy tocado Stilex marcador igualadísimo 76 a 76 cuando han descurrido cuatro minutos de partida los jugadores que están jugando brutalmente en este primer mapa Stilex en esa zona del cementerio los jugadores de Pain Gaming que están posicionados en esta zona central parece que el punto caliente va a caer en su poder pero llega rápidamente el equipo de Celerius para arrebatárselo de hecho Stilex consigue esa primera baja sobre Yaz y Boe acaba con Stilex en la zona de las chapas Naum desde la casa azul teniendo perspectiva sobre la zona central consigue la primera baja va a dar rápidamente la vuelta al mapa para intentar asegurar ese respawn los jugadores de Celerius que no lo saben se va a encontrar un defende con uno de los jugadores acaba con Gobs acaba secundaria rápidamente consigue acabar también con Stilex oh Naum madre mía hasta que se sale el punto caliente que sigue a manos del equipo de Pain Gaming gracias a la cobertura de Naum tres bajas para él ya con el M8 sigue la zona de la casa azul esperando que reaparezcan los jugadores pero han reaparecido justo en la zona en la zona del garaje vámonos con Borja que está dentro está justo en medio del hardpoint consigue la primera baja sobre Inmensa después del punto caliente disputa el jugador de Celerius Eras Stilex consigue Borja la doble acabando con él Boepa que está dentro del punto caliente va a intentar defenderlo consigue esa baja sobre Gobs para recuperar el hardpoint se ponen por delante el equipo de Pain Gaming por varios puntos en el marcador Boepa no deja muy tocado al jugador de Celerius madre mía punto caliente en disputa llega Inmen para arrebatarle el hardpoint al equipo de Celerius ahí estamos con Inmen volvemos con él con el MSNC va a tirar esa gran APM para facilitar el rush sobre la izquierda van a intentar recuperar ese respawn no tiene nada Borja consigue esa baja sobre Asen Inmen rápidamente consigue el relevo de la baja acabando con Borja el equipo de Celerius avanzando por la zona de la izquierda para intentar recuperar ese respawn pero es Naum quien acaba con Inmen madre mía Naum que está siendo decisivo en este partido Gobs consigue acabar con Yazi los jugadores de Celerius que no han conseguido recuperar ese respawn a pesar de eso se han hecho con el punto caliente tres jugadores dentro del hardpoint Stiles consigue esa baja sobre Yazi en la zona de la casa azul Gobs que va a intentar cubrir la zona central con el MSNC deja muy tocado a Bogepa no consigue acabar con él muchas balas Gobs pobre Gobs Borja consigue acabar con Asen Stiles con Bogepa vaya locura marcador super igualado 10 puntos de diferencia solamente entre los dos equipos Borja dentro del punto caliente va a intentar arrebatárselo triple de Pain Gaming ahora además full team reaparecen los jugadores de Celerius en el lado opuesto del mapa aunque no les va a ir del todo mal van a intentar segurar ya el punto caliente de las chapas a falta de 15 segundos y el equipo de Pain Gaming que sigue por delante en el marcador por unos 30 a falta de 4 minutos esto va a estar igualadísimo hasta el final Stiles consigue acabar con Bogepa Yazzi vámonos con él que no hemos ido de momento con el AN94 de momento el arma más usada por los jugadores en esta división de honor Yazzi avanzando por la zona de la izquierda no ve a nadie parece que va a intentar asegurar el respawn antes que nada ahí van a acabar con el Asen que estaba muy bien colocado detrás de ese barril vámonos con Borja que también tiene el AN94 luego consigue ese reflejo sobre el jugador de la fuente probablemente sea Asen que está defendiendo formidablemente el respawn ahí lo tenemos con el M8 Celerius que asegura muy bien el hardpoint y el respawn y eso les beneficia evidentemente porque se han puesto por delante en el marcador doble baja por parte de Celerius no consigue Pain Gaming arrebatarle el punto caliente consigue Borja esa primera baja sobre Asen podría recuperar el hardpoint ahí lo tenemos a Borja consigue la primera baja no consigue finalmente la segunda Simmen que está dentro defendiendo el hardpoint de manera formidable ahora sí Pain Gaming recupera el hardpoint a falta de 15 segundos y además recuperan también el respawn posicionados y en el siguiente hardpoint del garaje y el equipo de Pain Gaming que va a igualar el marcador con este punto caliente y además va a seguir sumando puntos en el siguiente Inven avanzando por la zona de la izquierda no consigue arrebatarle el punto caliente al equipo de Pain Gaming lo van a tener bastante complicado si quieren hacerse con este hardpoint de la zona del garaje el equipo de Pain Gaming que va a aprovechar para adelantarse en el marcador de manera considerable vamos con Naum que está dentro del hardpoint no va a tener demasiados problemas porque sus compañeros le están protegiendo realmente muy muy bien Inven consigue acabar con Boepa cuidado que se cuela por detrás el equipo de Celerius y así consigue acabar con Asen Inven consigue otra baja más sobre Borja o Inven que también está jugando súper bien y pone el punto caliente en disputa en el equipo de Celerius se sale rápidamente Naum con el M8 consigue la primera baja el equipo de Celerius que recupera al hardpoint pone el punto caliente en disputa el equipo de Pain Gaming vámonos con Boepa que va a intentar ponerlo ahí lo tiene recupera el punto caliente bonificación para él están los dos jugadores en el callejón trasero ahí lo tiene Boepa no consigue acabar con él y su compañero que lo ha dejado muy tocado sin querer Boepa consigue acabar con One Bomb con Stilex si el punto caliente en disputa manos de nadie triple para Pain Gaming solo queda un jugador de Celerius dentro del punto caliente pero llegan rápidamente sus compañeros porque reaparecían muy muy cerca Boepa con la secundaria consigue acabar con Gop desde la cadera va a dar media vuelta va a conseguir también la doble oh lo ha dejado muy tocado Sassen finalmente quien acaba con él 186 a 165 el equipo de Pain Gaming que sigue por delante en el marcador por 20 puntos Boepa que va a tirar el sistema trophy intentando asegurar el hard point de la zona central rápidamente con el M8 se va a echar marcha atrás para que no se cuele ningún jugador de Celerius de hecho va a pillar a Asen que intentaba avanzar posiciones por la zona de la casa azul Boepa consigue acabar con Asen después de unas cuantas dificultades Nahum que va a intentar disputar el punto caliente vámonos con Yazi que está dentro del hard point es Asen quien acaba con él doble de Asen oh Dios mío saca la secundaria rápidamente pone el punto caliente y disputa al jugador de Pain Gaming ese Nahum consigue la primera baja sobre sobre quién sobre Asen pero no consigue recuperar el hard point 193 a 185 señores esto igualadísimo hasta el final Nahum que va a intentar asegurar ese respawn este punto caliente puede ser decisivo para ver quién gana este primer mapa Gobs que sigue sumando sus últimos 15 segunditos lo pone en disputa rápidamente Borja para impedir que Celerius igual el marcador 193 de hecho ya se ha puesto por delante 193 a 200 el equipo de Celerius que se pone por delante y además tienen el respawn no reaparece muy lejos Celerius ahora maldita sea que está pasando Borja que va a intentar asegurar el respawn pone el punto caliente en disputa el equipo de Celerius ahí está Stiles cubriendo desde atrás el hard point vámonos con Asen que estaba detrás desde atrás va a intentar cubrir con el M8 consigue la primera baja sobre Nahum 195 a 206 10 puntos de diferencia falta de 30 segundos el equipo de Pain Gaming que reaparece muy lejos va a tener que arrebatarle el punto caliente a Celerius y quiere llevarse este mapa rápidamente la ventaja que ya empieza a ser bastante considerable 20 puntos de diferencia y esto va a ser mapa para Celerius 1 a 0 para ellos ganan finalmente este primer hard point después de un partido súper interesante han conseguido como predecíamos llevarse este hard point cuando era decisivo así que bueno 203 a 220 Celerius consigue ganar este primer mapa ante todo pronóstico porque esperábamos que el equipo de Pain Gaming pues se iban a poner finalmente pero no el equipo de Celerius nuevo equipo consigue ganar este primer hard point y por 20 puntos además un mapa muy igualado los dos equipos han jugado realmente muy bien además Nahum se ha hecho un partidazo brutal y a pesar de eso su equipo no ha conseguido ganar ahí lo tenemos los marcadores Stilex en primer lugar que es el pick up como no y Nahum por supuesto liderando el marcador del equipo de Pain Gaming así que 1 a 0 para el equipo de Celerius que de momento se pone por delante en este partido recordad que es un best of five y ahora nos vamos a ir a un buscar y destruir en Meltdown como segundo mapa así que no os perdáis porque este partido si ha estado igualado en el primer mapa no os cuento cómo va a estar en los siguientes así que no os vayáis volvemos en un minuto hasta ahora pues ya estamos de vuelta hemos preparado este segundo mapa este buscar y destruir en Meltdown y bueno Asen parece que no quiere que empecemos aún se ha cambiado de equipo así que bueno vamos a adelantaros los mapas que vamos a vivir a continuación después de este vamos a vivir un tomar la bandera en standoff y en el caso de que fuera necesario si Celerius no ganará los dos siguientes mapas que no pinta que vaya a ser así vamos a ver un punto caliente en raid y como último mapa un BID en express y digo que no creo que pinte así porque el equipo de Celerius a pesar de haber ganado este primer mapa y está jugando realmente bien parece que el equipo de Pain Gaming también está jugando de manera formidable a pesar de que de que empieza este su primer partido con sus dos nuevas incorporaciones recordemos por si no lo sabéis Yazi y Bogepa que sustituyen a los antiguos integrantes de Pain Gaming Flex y Amaillo y bueno con tantos cambios a veces es difícil de recordar incluso quien estaba en un equipo o en otro pero bueno en este caso Yazi y Bogepa que van a intentar bueno van a iniciar una nueva trayectoria con el equipo de Pain Gaming y desde aquí que les iniciamos la mayor de las suertes y también les deseamos la mayor de las suertes al equipo de Celerius como club que les vaya bien con esta nueva squad que ya estaba jugando antes en división de honor pero bueno ahora simplemente cambiamos de nombre antes no teníamos nombre para ellos eran los ex Caronte que si Caronte bueno pues ahora sí ahora ya son Celerius y bueno club que está disputando ya oficialmente en esta división de honor y bueno parece que ASE no quiere que empecemos este partido Nahum sobre todo lo destacamos lo destacábamos antes en su equipo porque bueno lidera el marcador con 5.000 2.200 puntos de hecho a ver si puedo no lo puedo poner el marcador pero Nahum con 5.200 puntos y el segundo mejor jugador de Pain Gaming ha sido Yazi con 3.800 así que bueno una diferencia considerable además hemos visto a Nahum empezar con una racha no sé si de 8 bajas de hecho ha sido el mejor jugador de este primer mapa y ahora sí que sí ya podemos empezar este partido ahí le damos vamos a darle a iniciar mapa y bueno a ver que nos depara normalmente en Meltdown ya sabemos que es un mapa donde normalmente solemos ver 11 rondas en total normalmente se suele decidir en un 5 a 5 porque es lo que está pasando últimamente en el partido de Dimejo contra Bifor fue así en el anterior también una locura brutal en el partido de Giants también bueno Meltdown que es un partido que siempre nos quiere dar nos quiere dar emoción en cualquier caso vamos a dar inicio a este segundo mapa con el equipo de Pain Gaming empezamos con Nahum con el arma corta normalmente lo solemos ver con el M8 pero esta vez Nahum quiere llevarnos la contraria y se pone el MSMC Borja que va a ser el encargado de llevar esa bomba avanzando por la zona central del equipo de Pain Gaming van a realizar un ataque seguramente bastante agresivo a la zona de la izquierda si no eres agresivo en este ataque en la zona de los pilares no te va a salir nada bien ahí tenemos de momento la primera baja va a caer a manos del equipo de Celerius es Gobs que estaba en la zona de los pilares consigue la doble baja pero rápidamente llega un jugador de Pain Gaming no sé quién ha sido pero ha acabado con él por lo tanto dos para dos Gobs que ha defendido ante todo pronóstico la zona de los pilares porque entraban los cuatro jugadores de Pain Gaming de cara en cualquier caso Gobs ha conseguido acabar con dos de ellos lástima que no lo hemos podido ver bomba colocada 35 segundos por delante los jugadores de Celerius van a entrar por debajo los dos por el mismo sitio Asen con el M8 y Stiles con el Arba Corta a ver Stiles que nos tiene acostumbrados a liarla esta vez con la Scorpion ahí lo tenemos con la mira láser para tener un poco más de precisión desde la cadera 20 segundos deberían empezarse a plantear el entrar ha visto al jugador de Pain Gaming consigue acabar con Borja de hecho se ha quedado solo Naum tiene 15 segundos por delante Stiles quien acaba con él oh Dios mío doble de Stiles que le da la ronda a su equipo a falta de 12 segundos ronda para el equipo de Celerius y Stiles que está resultando decisivo en este de momento en esta primera ronda y seguro que también lo va a estar en las rondas que siguen en el primer mapa y ha quedado el primero de su equipo y recordemos que está jugando como pick up al menos de momento no forma parte de la squad de Celerius así que bueno de momento 1-0 para ellos ronda arriba para Celerius y bueno nos vamos con la segunda ronda ahora con el ataque de Celerius nos vamos a ir con algún jugador con Gobs por ejemplo que ha protagonizado una doble baja muy buena antes en la primera ronda y nos vamos con ellos a diferencia del equipo de Pain parece que no van a hacer lo mismo van a dar cara a la zona de los pilares también los 4 jugadores corriendo ahí los tenemos Inven y Asen y Gobs van a entrar por la zona de la izquierda el portador que es Stilex va a entrar un poco más tarde hay un jugador defendiendo la zona de los pilares es Borja a ver si consigue alguna baja está cubierto detrás de la columna Borja que ya ha llamado a sus compañeros que se está movilizando rápidamente hacia la zona de los pilares hacia el objetivo de A ahí lo vemos desde el minimapa vámonos con quién es el jugador que está por ahí es Bogepa va a acabar con el primero va a acabar con Inven que estaba intentando subir las escaleras 3 para 4 inferioridad numérica para el equipo de Celerius de momento Bogepa que consigue también la segunda baja sobre Gobs por lo tanto 2 a 4 Stilex que lo tiene bastante complicado para intentar plantar esa bomba de momento sigue en el top de esa casa blanca se va a dar media vuelta con la bomba no sé dónde va Stilex exactamente su compañero está muy muy lejos está en la zona central exactamente se va a encontrar de frente con uno de los jugadores de Pain Gaming va a intentar poner un poco la igualada Stilex parece que sabe que hay un jugador por ahí se van a encontrar de cara y consigue acabar con A1 por atrás buena baja de Stilex pone el 3 para 2 ahora mismo tiene 25 segundos el equipo de Celerius para darle la vuelta a esto Stilex que se va a dirigir hacia la zona de los pilares sabiendo que el equipo de Pain Gaming probablemente intuye que Stilex vaya a plantar a la bomba de B Asen consiguió acabar con Borja Horas igualada 2 para 2 le vuelven a dar la vuelta a esto el equipo de Celerius como hicieron en la primera ronda le va a dar tiempo a plantar Stilex el equipo de Pain Gaming que no sé dónde está está en el otro lado se han despistado los han engañado completamente bomba colocada 45 segundos monos con Yazi por ejemplo con el arma corta Boepa que ya se ha llevado dos bajas en esta ronda de momento se va a encontrar Yazi con el primer Stilex quien acaba con él Stilex que puede conseguir además la doble Boepa con el MSBC se va a encontrar de frente con el jugador ahí lo tiene no tiene de espaldas decide no disparar ahí lo tiene va a acabar con él buena baja de Boepa acaba con Asen 3 bajas para él se va a encontrar con Stilex baja decisiva esto puede ser súper importante para el equipo de Pain Gaming ahí lo tienen se están rodeando mutuamente no se encuentran vuelve a dar la vuelta a Boepa pero ¿dónde vas hijo mío? lo tiene delante 10 segundos y va a ser ronda para el equipo de Celerius una lástima porque a Boepa no le va a dar tiempo a desplantar ahí desde la cadera consigue de todas formas la baja Boepa no pero uy que le explota la bomba la cara y Boepa consigue salvarse finalmente 1 a 1 no perdón 2 a 0 ha explotado la bomba finalmente y bueno Boepa que una lástima que no haya encontrado que no encontrara al jugador de Celerius era Stilex que estaba dando vueltas muy inteligentemente para ganar un poco de tiempo así que 2 a 0 dos rondas arriba para el equipo de Celerius por el momento que se pone de nuevo por delante en el marcador amplía la diferencia que ya tenía después de ganar esa primera ronda y ahora ataca el equipo de Pain Gaming para intentar ganar la ronda número 3 intentar meterse en el partido un 3 a 0 en contra sería sin duda bastante perjudicial para ellos recordamos que han perdido el primer mapa de momento Celerius gana 1 a 0 Yazi con el flancotirador intentando acabar con algún jugador de Celerius que se asome por ahí y aún consigue la primera baja sobre Stilex empieza la primera esta tercera ronda bien el equipo de Pain Gaming al menos por el momento Yazi con el MSMC de momento bastante cauteloso los 4 jugadores metidos en la zona de las turbinas hay un jugador colándose por atrás es Gobs va a pillar de espaldas a uno de los jugadores de Pain Gaming pero ha disparado quizás antes de tiempo Gobs que se tiene que dar media vuelta porque saben que hay un jugador que se está colando por detrás 50 segundos han transcurrido por lo tanto 40 ya va a caer Bogue para manos de Asen vaya partidazo se está haciendo este jugador Gobs que no decide entrar de momento Nahum subido a la zona de las turbinas también hay un jugador acaba de avistarlo se va a echar marcha atrás porque con el MSMC no es de lo más sencillo acabar con el jugador que está ahí al fondo 44 segundos por delante y uno es con Nahum que está de momento bien colocado Gobs que finalmente sí que se cuela por detrás consigue acabar con Borja Nahum que se ha dado media vuelta en el momento menos oportuno se queda Yazi por lo tanto solo contra 3 jugadores a pesar de haber empezado bien el equipo de Pain Gaming se pinta bastante mal para ellos de hecho y van a acabar con Yazi consigue acabar con el portador de la bomba no ni siquiera eso Gobs consigue acabar con Yazi por lo tanto van a desactivar esa bomba va a ser Inbel el encargado de hacerlo no finalmente se lo va a dejar a Gobs que lleva una racha de 2 y bueno pues ronda para el equipo de Celerius otra más se van a poner 3 a 0 y a pesar de que parece que el equipo de Pain Gaming empieza bastante bien estas rondas al final es el equipo de Celerius el que le da la vuelta rápidamente a la situación 3 a 0 nos vamos a ir a una ronda número 4 y ahora sí que sí el equipo de Pain Gaming que está casi obligado a ganar esta ronda así que ronda número 4 como decíamos ahora ataca el equipo de Celerius para intentar poner el 4 a 0 que le sería sin duda muy bien no esperábamos que el equipo de Celerius consiguiera ganar de manera tan contundente después del primer mapa que hemos vivido ataca Celerius vámonos con Asen por ejemplo que está haciendo un partido muy bueno va a avanzar el equipo de Celerius por la zona de la izquierda rápidamente van a volver a intentar plantar la bomba de A vámonos con Borja que va a ser de nuevo el jugador que va a intentar defender la zona de los pilares van a intentar entrar los jugadores los 4 jugadores de frente el RxD que va a caer a manos del equipo de Celerius era el de Gobs seguro Borja que consigue destruirlo pero es Inven quien lo había visto muy bien consigue acabar con Borja Asen que es el portador de la bomba se va a encontrar de frente con los jugadores de Pain Gaming va a plantar la bomba aprovechando la cobertura que le ofrece rápidamente 3 para 4 inferioridad para el equipo de Pain Gaming no empiezan demasiado bien además el equipo de Celerius que va a plantar esa bomba rápidamente 45 segundos por delante ataques muy agresivos del equipo de Celerius Stilex además acaba con Yacy dos jugadores con vida para Pain Gaming contra 4 de Celerius y además contra una bomba plantada se va a encontrar en Borja con el primero lo deja muy tocado no consigue acabar con él lo están rodeando completamente Naoum que llega por detrás intentando apoyar a su compañero pero Asen consigue esa doble baja con el MSMC vaya doble baja de Asen que consigue poner ese 4 a 0 en el marcador gracias a esas dos últimas bajas 4 a 0 el equipo de Celerius arrasando completamente estarán contentos por supuesto el club después de este de momento de este de esta inauguración de este partido inaugural que está teniendo su equipo así que 4 a 0 por el momento y vamos con la ronda número 5 como el equipo de Celerius no creo que el equipo de Celerius se vaya a llevar esto por 6 a 0 pero sin duda sería bastante perturbante vámonos con el equipo de Pain Gaming que va a avanzar otra vez al ataque de A están atacando todo el rato a los pilares ataques bastante agresivos por parte de los dos equipos rondas muy rápidas Gobs que va a ser encargado de nuevo de defender esa bomba a ver esto uno de los jugadores consigue acabar con él con el Japshot también consigue la doble no finalmente es Yacy quien acaba con él esta vez no te sales con la tuya Gobs a pesar de eso Yacy está muy tocado se va a tener que dar media vuelta ahora sí que decide entrar los jugadores de Celerius que están bastante lejos ahora empiezan a rotar hacia la zona de los pilares Asen que se va a ir hacia atrás directamente hacia atrás del todo para tener un poco de visión sobre el mapa y asegurarse de que no le vengan por detrás Imen que va a ser el primer encargado de entrar por delante se va a encontrar con el jugador de Pain Gaming finalmente se da media vuelta no se atreve tres jugadores dentro de Pain Gaming defendiendo ahora sí que deberían ganar esta ronda si no ocurre algo raro de momento las defensas están bastante sólidas además 25 segundos por delante queda muy poco tiempo debería empezar a entrar el equipo de Celerius Bogepa consigue acabar con Imen en la zona central Stilex acababa con Yacy cuidado que Stilex la puede liar como siempre Stilex consigue la doble acabando con Bogepa cuidado que Stilex puede llevarse esta ronda puede conseguir la tripis consigue Asen acabar con Borja y Stilex que va a desactivar de nuevo vaya ronda que ha protagonizado el equipo de Celerius 5 a 0 brutal este buscar y destruir están arrasando completamente Stilex que brutal bueno que decir de Stilex y de Asen que lleva una racha de 4 bajas y además la última baja ha sido de Asen ni más ni menos acabando con Borja ahí lo tenemos con la secundaria y Pain Gaming que bueno no ha conseguido defender la bomba cuando faltaban unos 20 segundos ha roto las defensas rápidamente Stilex y ha permitido que consiguiera desplantar esa bomba finalmente ronda número 6 puede ser la definitiva sería inquietante si más no porque el equipo el equipo de Celerius que gane el 6 a 0 bueno pues sería bastante bastante raro vámonos con el con Inven no digo sería raro porque normalmente no han ganado no hemos visto nunca un 6 a 0 un división de honor pero bueno de momento Inven consigue la primera baja sobre Borja y además la segunda la tiene justo en la derecha subiendo las escaleras Inven lo va a encontrar con la Scorpion rápidamente su compañero que también lo apoya consigue volver para acabar con Asen para poner la igualada Gobs que saca el RxD el segundo RxD que saca Gobs Stilex consigue acabar también con Yazi racha de 4 para él se ha sacado el RxD cochecitos por todos sitios consigue Inven acabar con Bogepa Nahum contra 3 jugadores que tiene que salvar la situación de momento consigue acabar con Inven se da media vuelta 2 para 1 defiende Nahum el portador de la bomba que es Stilex y cuidado que Nahum tiene a Stilex por delante y esto pues bueno esto es súper peligroso porque Stilex ya sabemos que es un gran jugador los dos jugadores rotando hacia la zona hacia la bomba debe rápidamente 35 segundos deberían empezar a plantar y a Nahum que sigue defendiendo los pilares ahora se agacha cauteloso por esa zona central parece que ya sabe que los jugadores van a plantar a la bomba de B el portador de la bomba parece que no se atreva a plantar de momento está dejando pasar los segundos y esperando que se asome el jugador de Pain Gaming Nahum que ahora sí va a entrar se da media vuelta de nuevo 16 segundos por delante de momento no se atreva ahora sí Stilex está plantando la bomba falta de 13 segundos Nahum que se sube al top rápidamente de la casa azul va a encontrar de frente con el jugador de Celerius ahí deja muy tocado a Gobs pero Stilex llega por detrás para acabar con él 0 a 6 el equipo de Celerius que se lleva este segundo mapa este buscar y destruir por 6 rondas a 0 brutal Celerius que se lleva también este segundo mapa de manera súper contundente y de momento 2 a 0 para ellos nos vamos a ir a un tercer mapa vamos a ver los marcadores antes que nada seguro que Stilex está en primer lugar y hace más o menos segundo por lo que he visto el equipo de Pain Gaming que ha conseguido en general bastantes pocas bajas Yazi, Voguepa con una sola baja y Stilex por supuesto liderando el marcador por mil puntos casi nada y bueno el equipo de Celerius que se impone en este segundo mapa también en este buscar y destruir 2 a 0 por lo tanto de momento que ganan de momento bastante relajados este partido de la división de honor recordemos es el primero de la jornada número 6 y es el único que vamos a vivir lamentablemente esta noche nos vamos a ir como habíamos dicho antes a un tomar la bandera en standoff así que no os vayáis porque el equipo de Celerius puede sentenciar esto por 3 mapas a 0 volvemos ahora ya estamos de vuelta preparados para este tercer mapa bueno preparados yo sí pero bueno hay un jugador que no Asen de nuevo así que vamos a tener que esperar unos segunditos antes de que se cambie de equipo habrá ido al baño seguramente así que bueno de momento hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora el equipo de Celerius se ha impuesto en el primer mapa por unos 20 puntos más o menos a pesar de que el partido había estado bastante igualado y además bueno 20 puntos son poquitos y en el segundo mapa en este buscar y destruir como habéis podido ver la mayoría de vosotros ha conseguido Celerius ganar por 6 a 0 y es el primer 6 a 0 que yo recuerdo bueno que yo recuerdo no hemos visto un 6 a 0 en división de honor y bueno bastante sorprendente y además un equipo relativamente nuevo incompleto porque nuevo o no Gobs, Jimben y Asen llevan jugando bastante tiempo desde mediados de división de honor desde la jornada número 2 o 3 pero bueno es un equipo incompleto si más no son 3 jugadores les falta un cuarto así que en teoría debería ser un condicionante para ellos y el equipo de Pain Gaming que bueno sí que es cierto que a pesar de que está el cuarteto oficial dos jugadores son relativamente nuevos han entrado hace poquito y no les ha dado tiempo seguro a jugar demasiado juntos así que es normal cuando llevas poco tiempo jugando es normal evidentemente que no tengas el teamwork que tienes normalmente cuando tienes a tu equipo desde hace mucho tiempo y seguro que el equipo de Pain Gaming eso les ha condicionado muchísimo ahora sí que sí Asen se ha cambiado ya de equipo se ha puesto en su posición normal y nos permite dar comienzo a este tercer mapa tomar la bandera en standoff y el equipo de Cererius que puede sentenciar esto por un 3 a 0 o por lo contrario en el caso contrario el equipo de Pain Gaming que puede bueno va a intentar seguro va a luchar por forzar ese cuarto ese cuarto mapa en el caso de que fuera así nos iríamos a un hardpoint en raid pero de momento nos vamos a centrar en este tercer mapa de la noche Celerius contra Pain Gaming de momento 2 a 0 gracias a todos por estar ahí escuchándonos esta noche tan calurosa y bueno de momento nos vamos con el equipo de Celerius empezamos con ellos en la primera ronda y en la segunda nos vamos con el equipo de Pain Gaming después cambiamos vámonos con con Gobs por ejemplo que va a ser el jugador de momento más puntero más agresivo como siempre Asen consigue la primera baja sobre Borja Gobs que se va a meter directamente a la casa azul hay un jugador justo arriba tira el humo rápidamente para intentar llevarse la bandera pero le disparan por atrás Naum consigue acabar con Flex llega a Inven también para acabar con Naum la bandera que no ha sido recogida ese Pain que ha afectado al jugador de Pain Gaming que tiene a dos jugadores por delante consigue acabar de momento con el primero con Bogepa Stilex consigue de momento no consigue ninguna baja de momento está protegiendo a su compañero el equipo de Pain Gaming bastante despistado por la zona de la derecha Celerius que se lleva la bandera es Inven por la zona de la izquierda parece que puede ser bastante sencillo puntuar ahora hay un jugador de Pain Gaming avanzando por la zona central es Naum va a intentar evitar estos tres jugadores protegiendo al portador de la bandera no va a tener demasiadas oportunidades Pain Gaming para devolver esto se tira a la piscina directamente Inven para colocar esa bandera 1-0 rapidísimo en el primer minuto para el equipo de Celerius y ahora que lo he pensado Inven y Stilex que vuelven a jugar juntos después de mucho tiempo y seguro que tenía muchísimas ganas de volver a jugar un partido juntos después de tanto tiempo en Caronte hacía unos cuantos meses pero bueno Celerius que puntúa ese primer punto 1-0 para ellos y de momento que se imponen este primer mapa vámonos con Inven que sigue en su base se tira a un jugador de Pain Gaming justo arriba se va a encontrar con él rápidamente además sabe que está por ahí seguro doble baja de Borja con el M8 Pain Gaming que podría sacar la bandera de hecho lo hace Inven consigue acabar con él la bandera que cae a manos de nadie en terreno vacío hay un jugador de Pain Gaming además en la caseta justo arriba los jugadores de Celerius que reaparecían en la zona de la gasofa en la zona de la gasolinera rápidamente se dirigen hacia la base para defender la bandera estamos con Stilex ahora con el M8 consigue acabar con el jugador de Pain Gaming que estaba arriba los jugadores de Pain Gaming ahora bastante agresivos muy adelantados adelantando líneas Borja por esa zona de la izquierda va a entrar rápidamente al mercadillo pero hay dos jugadores de Celerius en la zona de la derecha Stilex que está muy tocado se tiene que echar marcha atrás Borja que no consigue acabar con él Asen haciendo un poco de espría hacia la puerta para intentar acabar con Borja Borja que seguro que también estará tocado pues no, no está tocado saca la secundaria rápidamente para intentar acabar con el jugador de Celerius pero consigue Asen la baja sobre Borja doble de Celerius por lo tanto Asen que se echa marcha atrás a pesar de conseguir bajas Celerius se está yendo para atrás todo el rato y hace que es el jugador que está colado en la base del equipo de Celerius se lo tiene puede intentar secar la bandera aunque está completamente solo no tiene el apoyo de sus compañeros se la intentaba llevar pero Inven consigue rápidamente acabar con él Asen con una racha de tres bajas ya vaya partidazo que está haciendo Asen Gobs consigue acabar con Nahum Asen que parece que no se atreve a adelantar posiciones parece que vamos a dividir vejos tiempos como en Modern Warfare 3 que se quedaba siempre una R detrás me acuerdo cuando jugaba yo creo pero bueno en cualquier caso Asen subiendo zona del top y parece que sí que no se va a mover de ahí Gobs que está muy tocado va a intentar subirse a la zona del caso azul de hecho lo consigue Stilex consigue acabar con Bogepa puede ser un buen intento de Celerius para intentar sacar la bandera tres jugadores de Penguin por ahí Gobs que va a intentar sacarla con el M8 pero tiene el apoyo de Stilex no de Stilex no de Inven pero finalmente es Borja quien acaba con el Inven que deja muy tocado al primer jugador intenta acabar con el segundo pero también lo deja muy tocado cuando le tragan a Inven Yazi consigue acabar con él y pobre Inven que no ha conseguido ninguna de esas dos bajas nos tiene acostumbrados a liarla Naum consigue acabar con Gobs en la zona de la L y finalmente consigue la segunda porque Stilex ha acabado con él en el patio de momento ninguno de los dos equipos intenta ningún intento por parte de los dos equipos de sacar la bandera y 1-0 en el marcador que permanece después de que Celerius consiguiera puntuar en el primer minuto de partida Naum consigue acabar con Gobs doble baja ahora Celerius que adelanta posiciones los jugadores de Penguin que reaparecen justo al lado de la base bonito respawn Stilex desde la zona del Kebab consigue acabar con Yazi se va a subir rápidamente arriba pero Naum estaba muy atento consigue acabar con él triple para Pain Gaming Asin que lleva una racha de 6 se ha sacado el Hellstorm y el ataque relámpago 1-0 de momento y un minuto por delante el equipo de Celerius bastante atrasado por el momento los cuatro jugadores encerrados atrás les conviene este 1-0 bueno, sí les conviene evidentemente ir 1-0 pero bueno parece que tampoco intentan sacar la bandera del equipo de Pain Gaming al menos por el momento los cuatro jugadores justo detrás esperando acabar con algún jugador de Pain Gaming para adelantar posiciones y Asin con una racha de 6 que de momento no muere Asin tiene un jugador de Pain Gaming justo arriba ¿quién es? es Naum pero he prometido no ir con los jugadores de Pain Gaming hasta la segunda ronda doble de Pain Gaming ahora podrían sacar la bandera de hecho lo hacen dos jugadores de Celerius caídos Naum consigue la otra baja más sobre Asin el portador de la bomba que ha caído a manos de Gobs Gobs que salva completamente la situación para su equipo hay un jugador de Pain Gaming en la zona de la L Gobs lo deja muy tocado pero se da media vuelta muy ágil está Gobs muy... está muy bien de reflejos el equipo de Celerius en general hoy muy motivados los veo va a caer Gobs a falta de 10 segundos sin... bueno a falta de 10 segundos no pasa nada bueno pues Celerius consigue poner ese 1 a 0 en el marcador se pone por delante en este tercer mapa en este tomar la bandera 1 a 0 para ellos así que bueno de momento pinta bastante bien para que se lleven este segundo este tercer mapa perdón tercer mapa que puede ser el decisivo pero bueno el equipo de Pain Gaming yo creo que seguro que va a meter alguna bandera o al menos quiero creerlo así que nos vamos ahora con el equipo de Pain Gaming la ronda entera lo prometo y vámonos con con Borja por ejemplo que también está jugando también está jugando muy bien este partido con el M8 vamos a ver la composición de equipo de los jugadores dos jugadores con arma larga y hace que probablemente vaya con arma corta efectivamente y Nahum con arma larga también tres largas por lo tanto y dos cortas Nahum que consigue la primera baja de momento sobre Stilex en esa zona central se va a dar media vuelta de momento hay un jugador en la gasofa con la Donahum consigue también acabar con el doble baja de Nahum racha de cuatro para él de momento no lleva ninguna racha con cuatro bajas no le da para sacarse nada a no ser que lleve el RxD que no lo creo pero Yazi consigue acabar con el Stilex el equipo de Pain Gaming adelantando peligrosamente posiciones cuidado que pueden sacar la bandera de hecho lo hace Yazi lo intentaba es Gobs quien acaba con él de nuevo con el portador de la bandera salvando la situación el equipo de Pain Gaming que se ha visto frustrado por la defensa del equipo de Celerius por el momento no consiguen sacar la bandera está defendiendo formidablemente Celerius Nahum que sigue colado la zona de la Casa Blanca por el momento con el M bueno Casa Blanca o Casa Azul como queráis Nahum con el M8 desde arriba lo han visto además se va a tener que dar media vuelta con el M8 va a tener que buscar una mejor posición tres jugadores de Celerius ahí va a acabar con el jugador muchas balas como ha fallado ahí Nahum pobrecillo Asen consigue acabar finalmente con él y además saca la bandera el equipo de Pain Gaming racha de tres para Iazzi cuidado que si consigue acabar con ese cuarto jugador o Gobs otra vez salva la situación doble de Gobs para devolver la bandera y Gobs madre mía que está brutal necesitábamos ya a un Gobs tan activo como lo vimos en Modern Warfare 3 la temporada pasada madre mía Gobs que es un gran jugador y lo queremos ver todos ya en la bueno en lo más alto y de momento está jugando está jugando muy bien ha salvado unas cuantas situaciones doble de Stilex además Gobs consigue una baja más sobre Boge para racha de tres para él es Nahum que reapareció en la zona de la gasofa quien acaba con él Inven avanzando por la zona de izquierda ahora sí el equipo de Celerius avanzando posiciones Inven ha visto ha visto al jugador de Pain Gaming que está en el mercadillo consigue acabar con él buen movimiento de Stilex echándose para atrás mientras disparaba acaba con Borja cuidado que han caído todas las defensas del equipo de Pain Gaming va a sacar la bandera Stilex Inven que va a intentar protegerlo va a coger el respawn de la gasofa salen los jugadores de Pain Gaming flechados hacia adelante si puntúa Celerius puede pintar bastante feo para el equipo de Pain Gaming movimiento decisivo de la partida se la lleva Yazi también el jugador que se está colando por el que va para intentar devolverla era Gobs como no Inven consigue acabar con Yazi la puede devolver Inven ahí lo tenemos la bandera que no es de vuelta la recupera Bogepa y cuidado que devuelve la bandera al jugador de Pain Gaming aún consigue acabar con el portador madre mía que buena jugada por parte del jugador de Pain Gaming y bueno la bandera de Celerius que también ha sido de vuelta en el último momento así que 0 a 1 las banderas que siguen en sus bases y Asen que se va a echar rápidamente hacia atrás porque no le ha gustado nada lo que acaba de pasar coloca sus trophies rápidamente y el equipo de Pain Gaming ha encerrado de nuevo atrás Asen que va a intentar coger el respawn de la zona de la derecha pero parece que de momento no van a reaparecer y se va a echar hacia atrás otra vez hacia la base Asen que no quiere pasar de la mitad del mapa parece que le está saliendo a pesar de todo bastante bien al equipo de Celerius Bogepa consigue acabar con Gobs encerrado de nuevo el equipo de Pain Gaming deben empezar a adelantar posiciones si quieren llevarse esto tienen que empatar como mínimo para disputar el cuarto mapa tienen que forzarlo Bogepa desde atrás va a intentar defender la bandera y un jugador de Celerius justo arriba se va a encontrar no es debajo consigue acabar con él desde la cadera el Astilex buena baja de Bogepa racha de 2 para él ahora es Celerius el que está encerrado y un jugador de Pain Gaming colado quien es es Yazi como no está muy tocado ha conseguido acabar Nahum con Gobs va a intentar ahora sí sacar la bandera el jugador de Pain Gaming pero él lo tiene consigue acabar con el jugador de Celerius que estaba arriba consigue acabar con Invin la doble de Yazi buena doble además saca la bandera el equipo de Pain Gaming caen todas las defensas del equipo de Celerius pero reaparecen en la zona del tractor Nahum que toma el respawn rápidamente pero Gobs acaba con él así que le va a dar tiempo al equipo de Celerius a adelantarse por la zona de la izquierda pero ese Hellstorm de Celerius va a caer sobre las cabezas de Pain Gaming consigue hacer una baja sobre Borja Bogepa acaba con Gobs esto es una locura intercambio de bajas en esa zona del mercadillo la bandera que sigue en el callejón trasero también se la lleva Celerius Yazi que está bastante solo ahora llegan sus compañeros que se reaparecieron en la gasolinera se van a encontrar con Yazi pueden devolver la bandera situación 2 para 2 caen ahora dos jugadores Yazi consigue la primera baja pero lo devuelve Inven rápidamente acabando con él Bogepa que se lleva la bandera porque han caído han caído los jugadores de Pain Gaming se la lleva también Inven intercambio de banderas Bogepa se la lleva por la zona del tractor Stilex se la lleva por la zona del callejón trasero no es Inven el que se la lleva lleva el RxD en su haber 45 segundos por delante Pain Gaming que necesita devolver esto cae ese Hellstorm de Asen sobre las cabezas de Pain Gaming pero mal tirado no consigue acabar con ninguno de los jugadores 38 segundos Nahum consigue acabar con Inven Nahum que necesita salvar la situación para su equipo de triple baja para Nahum devuelve la bandera al equipo de Pain Gaming pero un jugador de Celerius Colado finalmente su Bogepa quien acaba con él 1 a 1 en el marcador oh Dios mío a falta de 25 segundos el equipo de Pain Gaming va a forzar el stopwatch y además cuidado que se lleva la bandera el jugador de Pain es Yazi podría forzar directamente el cuarto mapa sin necesitar stopwatch 13 segundos avanzar por la zona de la L consigue su compañero protegerle y oh va a ser 2 a 1 para Pain Gaming que jugadón acabamos de vivir Pain Gaming que fuerza el cuarto mapa el punto caliente intensísimo este partido oh Dios mío esto no puede ser bueno 2 a 1 y bueno el equipo de Pain Gaming que gana este mapa pensábamos todos que no conseguirían empatar porque estaba prácticamente todo el rato encerrado en la base pero ha conseguido puntuar dos banderas en solamente 45 segundos así que Pain Gaming fuerza el cuarto mapa 2 a 1 en este tomar la bandera oh Dios mío lidera el marcador Naum como no que está jugando brutalmente bien 24 bajas 20 muertes así que bueno Pain Gaming que gana este tercer mapa cuando pensábamos que iba a ser todo lo contrario así que bueno vamos a preparar el cuarto beber un poco de agua preparamos este punto caliente en raid y bueno ahora volvemos no os vayáis que este partido pinta súper emocionante hasta ahora bueno pues aquí me habéis pillado que buena Edu me habéis pillado poniéndome los cascos así que bueno ya he bebido un poco un poco de agua y bueno el equipo de Pain Gaming que ha protagonizado una jugada muy parecida a la que protagonizó en que bueno las magnitudes son diferentes ¿no? pero muy parecida a la que protagonizó el equipo ese no me acuerdo como se llama ahora pero ese jugador Nift si os acordáis en el torneo de UMP Atlanta creo que se llamaba así que colocó la bandera en último momento bueno en la última ronda del stopwatch esto no era un stopwatch por eso las magnitudes no eran igual pero bueno en cualquier caso dos banderas en 45 segundos forzando el cuarto mapa cuando lo necesitaban pues tiene tela además Pain Gaming que bueno los dos equipos necesitan ganar este partido necesitan una victoria de un momento están 2 a 3 recordar la clasificación así que el que pierda se pondría por 2 a 4 así que bueno ponerse 2 a 4 en división de honor a falta de dos jornadas porque recordar que esta es la sexta luego les quedará jugar la séptima la octava y la novena entonces son tres más pues a falta de tres más ir 2 a 4 pues es ir a remolque ir pendiente de lo que hacen los otros equipos y eso pues evidentemente no conviene a nadie están preparados los equipos yo lo que he hecho mal es no preparar el mapa así que lo voy a preparar lo voy a preparar ya en un momento y bueno ahí lo tenemos punto caliente en raid y cuarto mapa ahí estamos vamos a dar comienzo vamos a dar comienzo a este punto caliente cuarto mapa el primero ha estado muy igualado en el mapa de slums y esperemos que este cuarto mapa también esté tan emocionante como el primero y como este tercero como este a tomar la bandera aunque ya sabemos somos de juego totalmente distintos así que las cosas pueden cambiar cuarto mapa comenzamos ya Edu puedes pincharlo ahí lo tenemos Inven vámonos con con Inven vámonos con Nahum que está jugando muy bien y seguramente va a hacer las coberturas desde arriba desde el top del arte con esa M8 va a proteger a sus compañeros es lo más probable pero seguro que me va a llevar la contraria los jugadores de Ben Gaming ya ruseando hacia la zona de la izquierda evidentemente Nahum me lleva la contraria los cuatro jugadores van a entrar directamente al punto caliente se va a situar detrás de la furgoneta consigue la primera baja no lo ha dejado muy tocado está detrás de las rocas es el jugador de Celerius Inven consigue acabar con Borja intercambio de bajas en esa zona del Raid el punto caliente que cae a manos del equipo de Celerius por el momento pone el punto caliente en disputa ahora el equipo de Ben Gaming 2 a 3 5 puntitos en 25 segundos dos jugadores ahí detrás de la roca consigue hacer la primera baja la segunda que no ha caído el equipo de Ben Gaming que no tiene el respawn favorable debería empezar a recuperarlo pone el punto caliente en disputa ahora Borja Nahum consigue acabar con Goms que había acabado previamente con su compañero Nahum que pone el punto caliente en disputa rápidamente tres jugadores de Ben Gaming los cuatro dentro del Hardpoint Nahum que adelanta posiciones para intentar recuperar ese respawn mientras sus compañeros intentan hacerse con el Hardpoint 15 segundos para que rote hacia la zona de la cocina y los cuatro jugadores de Celerius que reaparecen justo al lado de la cocina así que van a ser los primeros muy probablemente en puntuar ahí los tenemos vámonos con ellos vámonos con con Inven por ejemplo que está dentro del Hardpoint que siempre nos suele nos suele deleitar con jugadas brutales dentro de los puntos calientes va a intentar entrar uno de los jugadores es Stilex quien consigue esa doble baja los jugadores de Ben Gaming adelantándose por la zona central hay un jugador que se va a meter por la zona de la piscina es Nahum ha visto a un jugador asomándose por la ventana de la LVP tres jugadores de Celerius dentro del Hardpoint Boepa que consigue acabar con Stilex se puede colar al equipo de Ben Gaming de hecho lo hace Boepa que recupera el punto caliente también está Borja dentro tiene al jugador justo detrás lo pone en disputa al equipo de Celerius Lobs consigue acabar con Borja se da la vuelta Boepa no consigue acabar con nadie doble de Yazi también para poner el punto caliente en disputa el M8 ahora controlando la zona de la piscina con el M8 dos jugadores de Celerius de Ben Gaming intentando entrar que pone en el punto caliente en disputa Boepa que no consigue acabar con Inven Inven que puede conseguir la doble en el momento consigue la primera está muy tocado punto caliente en disputa saca el cuchillo rápidamente para intentar cuchillarlo falla también los dos cuchillos pero llega rápidamente su compañero por detrás le bloquea la entrada a Inven Stilex malo le bloquea la entrada le bloquea la entrada al jugador de Celerius pero bueno 21 a 40 o 20 puntos de diferencia entre los dos equipos el equipo de Ben Gaming que ya se posiciona en el siguiente hardpoint y no es el equipo de Celerius no, Ben Gaming que se posiciona en el siguiente hardpoint Stilex consigue acabar con Naum vámonos con Boepa que está dentro del punto caliente con el M8 siempre con el arma larga Boepa como uno de los jugadores de Celerius que van a intentar entrar por la zona central no, finalmente se dirigen hacia la zona del gimnasio va a intentar entrar Boepa no consigue la baja sobre el jugador doble de yace además lo deja muy tocado Boepa pobre Boepa cuántas balas necesita finalmente consigue acabar con Inven después de dos ráfagas más Stilex acaba con Boepa ahora vamos con Borja que sigue dentro del hardpoint lo mantiene el equipo de Pain Gaming se pone por delante ahora en el marcador después de ir por detrás por 20 puntos doble de Pain Gaming el equipo de Celerius que no consigue arrebatar el hardpoint al equipo de el equipo de Celerius que no consigue arrebatar el hardpoint al equipo de Pain Gaming imposible los jugadores de Pain Gaming dentro ahora caen los dos el equipo de Celerius que lo recupera falta de 18 segundos se van a poner por lo tanto por delante en el marcador pero por poquito nos vamos a ir ahora a la zona de las canchas han transcurrido tres minutos Inven dentro del hardpoint lo está manteniendo así que no se va a pegar con nadie de momento y nos vamos con Pain Gaming con esa emoción va a tirar el el trofi Yazi perdón Boepa para proteger a sus compañeros de cualquier granada letal o táctica doble además de Pain Gaming que parece que está dominando de momento el mapa y además es la zona de las canchas tienen el respawn favorable Boepa consigue esa baja sobre Asen doble de Pain Gaming Ops consigue acabar con Yazi se va a colar por arriba el equipo de Celerius recupera el respawn Boepa consigue acabar con esa P23R con Gobs brutal este arma va a intentar entrar por las escaleras ahí lo tiene Boepa se va a encontrar con el segundo consigue también acabar con él desde la cadera este arma mata de cualquier forma triple para Pain Gaming los cuatro jugadores de Celerius que reaparecen justo arriba va a intentar entrar y ven cuidado que se encuentre con el primero consigue acabar con él desde la cadera lo deja muy tocado Gobs es finalmente quien acaba con Nahum ahora sí tiene que entrar el equipo de Celerius 25 segundos solo resta para que acabe este punto caliente con Simen esa baja sobre Yazi la segunda que no la consigue es Asen quien acaba con Borja finalmente Stilex dentro del Hardpoint que lo recupera es Nahum finalmente quien acaba con él va a hacerse Pain Gaming con los últimos puntitos nos vamos a ir ahora a la zona central Nahum desde las canchas consigue además acabar con Stilex que intentaba entrar a falta de 5 segundos que quiere ese Stilex todos los puntos 40 segundos por 40 segundos de diferencia entre los dos equipos 4 minutos acaban de transcurrir y nos vamos ahora al punto caliente de la zona central el último del ciclo de este mapa Nahum que va a pillar por la espalda dos jugadores de Celerius ahí lo tiene el segundo lo ha dejado muy tocado va a sacar la secundaria pero no consigue matarlo Borja acaba con Nahum dos jugadores de Celerius dentro Gops no consigue aguantar el Hardpoint Boepa que llega para disputar esto es una locura Inmen que está dentro del Hardpoint doble de Inmen puede conseguir la triple finalmente es Stilex quien lo hace el equipo de Celerius que recupera diferencias en ese punto caliente en la zona central Pain Gaming que de momento sigue por delante pero es que ahora Celerius domina perfectamente este punto caliente este Hardpoint del centro 5 minutos vamos a alcanzar el Ecuador de partida pero Inmen no consigue una baja más lleva una racha muy alta ya Stilex dentro del punto caliente lo pone en disputa Borja consigue Stilex sin demasiados problemas acabar con él perdón doble para él Stilex que saca rápidamente la secundaria doble de Boepa doble de Yazi también para recuperar el Hardpoint y el equipo de Pain Gaming que se va a hacer con los últimos 10 segundos brutal este Hardpoint intercambio de bajas los dos equipos puede ser el partido más intenso o no sé si es que estoy solo o no sé qué pasa pero yo creo que es de los partidos más intensos que hemos visto hasta el momento Hardpoint super igualados y además se están repartiendo muchísimas galletas entre los dos equipos 122 a 200 puntos el equipo de Celerius que va a poner va a alcanzar ahora los 10 puntos pero Boepa lanza al Hellstorm para impedirlo hay un jugador detrás de las rocas Stilex no consigue acabar con él Celerius que se está quedando atrás 4 minutos y medio el equipo de Pain Gaming que amplía diferencias en el marcador Nahum brutal como siempre vámonos con Borja con el MSMC va a intentar asegurar la zona central de hecho hay dos jugadores de Celerius que van a intentar entrar por ahí va a acabar Borja muy probablemente con el primero ahí lo tiene pensé acabar también con el segundo pero Asen llega para limpiar acaba con Borja Nahum que sigue dentro del Harpo y no lo han molestado demasiado sus compañeros lo han apoyado perfectamente ese Jamshot para acabar con Gobs desde la cadera con el M8 150-98 4 minutos restantes para que termine este primer mapa o el equipo de Pain Gaming puede llegar a los 250 ¿por qué no? Nahum que asegura esos últimos puntos todas las rachas para Nahum a ver cuando las aprovecha seguramente las va a guardar para el punto caliente de la zona de las canchas a no ser que esté tan on fire que pueda sacarse otras más antes de tirar las que tiene Inme que consigue acabar con Morja este punto caliente de la cocina que siempre suele ser súper frenético dos jugadores de Celerius dentro del punto caliente uno justo detrás para defender a sus compañeros triple Stilex esto que es triple Stilex racha de 3 para él nos lo perdemos siempre vamos a ir con Stilex ahora con el M8 va a intentar limpiar el Hardpoint vámonos con él consigue de momento la primera baja haciendo spray rápidamente acaba con el Trophy también Stilex que va a intentar recuperar el punto caliente de sus compañeros que también están por dentro y un jugador colado es Gobs dentro consigue esa baja sobre Giazzi con ese amshot doble baja de Inmen ahora Nahum que saca el lanzapepo rápidamente que estoy aquí lanzándolo a Tutiplen acabando con los jugadores de Celerius pero se están reapareciendo muy cerca Stilex se racha de 2 para él puede conseguir además la triple finalmente es Bogepa quien acaba con él 170-121 50 puntos de diferencia entre los dos equipos el punto caliente que sigue a manos del equipo de Pain Gaming que va a asegurar los últimos 4 puntitos y Stilex que lo esperaba perfectamente consigue acabar con el jugador que estaba dentro y el punto caliente ahora que va a caer a manos del equipo de no sé quién porque Nahum consigue acabar finalmente con Inmen que lo estaba poniendo en disputa en el último momento pero llega Stilex para acabar con Nahum Stilex decisivo en todos los mapas como no Bogepa que se va a intentar por el garaje se va a intentar colar por el garaje consigue Stilex finalmente acabar con él mantiene el punto caliente el equipo de Celerius pero tiene por delante justo a Bogepa Bogepa consigue acabar con Stilex vámonos con Bogepa que reaparece ahora justo en la zona del right 185 a 135 recorta diferencias el equipo de Celerius tiene que hacerlo si quiere meterse otra vez en el partido dos jugadores dentro el equipo de Pain Gaming lo va a tener bastante complicado para recuperarlo lo donos con Bogepa que va a intentar perdón por Inmen que va a intentar asegurarlo es el jugador que se ha quedado solo pero ahora llegas rápidamente para intentar recuperarlo pero es que Bogepa se saca una doble con la secundaria acabando con dos jugadores de Celerius 191 a 144 dos minutos restantes y esto pinta muy bien para que el equipo de Pain Gaming se lo lleve y fuerce por lo tanto ese quien tomaba contra todo pronóstico después de que el equipo de Celerius consiguiera dominar el Buscar y Destruir de manera bastante contundente vámonos con Aum que está dentro del punto caliente tiras en Herstor me estando dentro sin ningún problema doble de Pain Gaming ahora asegura Pain Gaming el punto caliente en la zona de las chafas lo pone en disputa ahora Stilex consigue Borja acabar con él doble de Pain Gaming otra vez lo vuelve a poner en disputa Inmen pero están entrando de uno a uno así no pueden hacer demasiado 220 30 puntos para que el equipo de Pain Gaming alcance el límite de puntuación lo pueden conseguir en este punto caliente además se saca las dos rachas el Herstor y el ataque relámpago Nahum está totalmente on fire otra más de Nahum racha de 6 para él Yazi que también lleva una racha de 5 además va a sacar el Herstor para pillar a los jugadores de Celerius que reaparecían justo y arriba consigue acabar con uno con Gobs Nahum que sigue dentro del punto caliente pero también sin ningún problema tira al Herstor 9 puntos para que el equipo de Pain Gaming se haga con esto Borja dentro del Harpo yazi con una racha de 6 en la zona de la cocina Celerius que ha impedido que el equipo de Pain Gaming ganara al menos en este mapa pero es que Pain Gaming se ha llevado ya este cuarto 2 a 2 en este partidazo y Pain Gaming que consigue ganar también este punto caliente están brutales los dos equipos y vaya partido que estamos viviendo bueno victoria para para el equipo de Pain Gaming que alcanza el límite de puntuación 250 148 100 puntos de diferencia es una diferencia muy 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 grande a diferencia de lo que habíamos visto en el primer mapa y en el tomar la bandera así que bueno el equipo de Celerius que parece que se ha dormido un poquito en este en este punto caliente en Raid y Steelix como no liderando el marcador de nuevo Borja para un par del equipo de Pain Gaming así que chicos nos vamos a ir con un quinto y último mapa perdonad por los problemas de voz pero bueno con un partido como este uno se tiene que dejar el alma en ello nos volvemos en unos segundos preparamos el último mapa y no os perdáis el mapa decisivo de este partido porque va a ser brutal os lo prometo hasta ahora disputar este último mapa este buscar y destruir en Express de momento recordar 2 a 2 en el marcador el equipo de Celerius que ganó ese primer mapa por 20 puntitos después de un partido bastante disputado el segundo lo ganó 6 a 0 de manera brutal y todos pensábamos después de esos primeros mapas que el tercer mapa lo ganarían también de manera sólida y de hecho iban 1 a 0 a falta de un minuto para que acabara el partido y el equipo de Pain Gaming se ha sacado dos banderas de la manga así que han conseguido por lo tanto forzar ese cuarto mapa lo han ganado por más de 100 puntos y se sitúan 2 a 2 en el marcador solemos ver muchas remontadas en esta división de honor y lo agradecemos por supuesto que los jugadores de nuestro país demuestren tanto nivel ya tenemos preparado este último mapa Asen está colocado esta vez en su posición correcta buscar y destruir en Express hacía tiempo que no veíamos este mapa y ya lo tenemos aquí preparado nos vamos con el partido con el último mapa con el mapa decisivo de este primer partido de la jornada número 6 y a ver quién se salda finalmente con la victoria recordar que los dos equipos están empatados y a los dos les viene muy bien ganar este partido porque ya estamos en la jornada número 6 ya hemos pasado el ecuador de división de honor y quedan menos de dos meses para la final cap y todos tenemos muchísimas ganas que empiece ya vámonos con el ataque de Pain Gaming vámonos con ellos Nahum con el MSBC vamos con el probador de la bomba se han dejado la bomba atrás no finalmente es Bogepa quien la recoge va a adelantarse por la zona central la zona de las vías finalmente se sube al tren con el M8 intentando tener un poco de perspectiva sobre esa zona central de las vías Nahum consigue la primera baja sobre Gobs primera baja de Pain Gaming que empieza con superioridad numérica esta primera ronda hay un jugador de Celerius en la zona central que ha visto a Bogepa avanzar por el tren pero Bogepa va intentar colocar no finalmente es el jugador Celerius quien acaba con él 1-3 para 3 un jugador caído por parte de cada uno de los dos equipos Nahum consigue acabar con Stilex con la conmocionadora no le habrá hecho ninguna gracia Stilex acaba con Yazi 2-2 dos bajas de Nahum con el arma corta va a recoger rápidamente la bomba los jugadores de ahí lo tiene Inven acaba con Nahum 2-1 Borja se queda solo contra dos jugadores la bomba que sigue en el tren los jugadores de Celerius que seguramente lo sepan Inven la habrá visto después de acabar con con Nahum y bueno Borja que tiene 35 segundos para hacer algo en esta ronda pues no parece que los jugadores de Celerius se han echado directamente hacia atrás pero Borja como no lo sabe se mete en las taquillas a campear rápidamente parece que no ha visto ninguno de los jugadores de momento de Celerius pensará que habrá visto la bomba muy seguramente pero no los jugadores de Celerius están muy separados el uno del otro ahí ha visto el primero Borja con el francotirador tiene 15 segundos Borja bastante indeciso debería empezar a hacer algo ya va a recoger la bomba no se va a dar media vuelta Borja que no se atreve ahí se va a meter rápidamente pero los jugadores de Celerius ya vienen se va a encontrar Borja con el primero está justo arriba con el primero tenía los dos delante pero es Asen rápidamente quien acaba con él 0 a 1 en el marcador primera ronda para el equipo de Celerius que empieza bien este buscar y destruir se les da muy muy bien ya lo hemos visto en el segundo mapa en el buscar y destruir de Meltdown que hemos visto antes y de momento parece que también lo estamos viendo ahora Borja que debería haber cogido la bomba al menos antes y hacer algo al menos con ella pero bueno el equipo de Pain Gaming ahora que va a defender seguimos con ellos vamos con un ataque y con una defensa de cada uno de los dos equipos y vamos a intentar cambiar este formato siempre hacemos ataque y ataque ahora vamos a hacer ataque y defensa después ataque y defensa me parece sin duda más interesante y ahora Yacy que va a intentar rushear la bomba de B pero no va a ver nadie por ahí vámonos con Aum que está defendiendo esa zona de la sala de control va a subir uno de los jugadores se van a encontrar de cara lo saben o no lo saben no lo han visto ahí se van a encontrar esa baja no sé quién la va a conseguir va a caer esa septex al lado de Naum se va a encontrar de frente con Stilex es Stilex finalmente quien acaba con él Borja desde atrás cubriendo la bomba de A con el francotirador llega Bogepa también a la zona de la sala de control consigue acabar con Stilex 3 para 3 por lo tanto una baja que ha caído por parte de cada uno de los dos equipos se van a encontrar de frente el portador de la bomba que está justo ahí consigue acabar con Asen Bogepa se va a dar media vuelta apunta directamente hacia el tren muy ágil Bogepa hay un jugador encima de la sala de control pero no va a ver a Bogepa ahora sí se mete Bogepa en el tren lo va a pillar el portador de la bomba ahí lo tiene Bogepa que lo ha visto se sube rápidamente mala acción de Bogepa ahora Inven consigue acabar con él dos jugadores para dos ahora el portador de la bomba que es Gobs con el M8 se echa marcha atrás rápidamente hay un jugador de Pain Gaming en el azul así que se va a encontrar lo va a pillar por la espalda se baja rápidamente en las vías lo han visto es Borja el jugador que está en las vías consigue Gobs acabar con él con el M8 desde atrás y hace que se va a encontrar con Gobs no dispara pero lo pillan a él por la espalda Inven finalmente quien acaba con él toca el 2-0 en el marcador dos rondas arriba para Celerius que está dominando completamente este Buscar y Destruir y bueno los Buscar y Destruir que parece que a Pain Gaming se les resisten al menos por el momento es normal tienen menos teamwork pero bueno es que Celerius está arrasando completamente 2-0 nos vamos ahora sí con el ataque de Kileido no ahora nos vamos con Celerius nos vamos con con la defensa de Celerius ahora vámonos con Inven que va a rushear la zona a la derecha se van a encontrar tres jugadores rusheando la zona de B se va a encontrar Inven con el primer jugador va a conseguir acabar con él desde la cadera consigue acabar con Inven Inven acabar con Naum se da media vuelta rápidamente la primer baja que ha caído a manos del equipo de Celerius luego con la igualada acabando con Stilex Inven consigue otra más acabando con Bogepa consiguiendo el relevo de esa baja inferioridad para el equipo de Pain Gaming Yacy que es el portador de la bomba que está en la zona de la información se va a encontrar referente con el jugador de Celerius esa baja súper importante para colocar esa bomba él lo tiene no lo deja ni tocado siquiera es Asen ahí lo tiene se va a encontrar con él consiguió Yacy acabar con él con el M8 buena jugada de Yacy dos para dos por lo tanto hay un jugador de Celerius justo aquí detrás de la bomba de B no se va a atrever de momento Penguining a plantarlo tiene bastante chulo los jugadores de Celerius en la zona central saben que están por ahí además Borja con el francotirador intentando tener visión sobre el fondo del mapa de momento no ve a nadie se va a encontrar de frente es Gobs quien acaba con Yacy buena jugada por parte de Gobs se queda solo Borja racha de 5 para Emen que está poco de sacarse ese primer Hellstorm y va a recuperar la bomba Borja bueno no no la va a recuperar está bastante lejos de hecho además lo han dejado muy tocado tiene 20 segundos por adelante unos cuantos balajazos para Borja pobrecillo lo tiene justo a la izquierda lo han visto lo ha dejado muy tocado se da media vuelta Borja puede acabar con él no lo ve ahí lo tiene van a acabar con Borja muchos balazos para Borja no lo acaban con él Borja que resiste una falta de 8 segundos no acaban con él bueno va a ser ronda igualmente para el equipo de Celerius y además Gobs consigue acabar con Borja racha para Gobs y racha para Emen también 3 a 0 para Celerius 3 rondas arriba y Celerius que bueno que sigue dominando el equipo de Pengaming que no consigue plantarle cara al equipo de Celerius se muestra muy muy sólido y eso pues les beneficia evidentemente consiguen de momento consiguen ganar también esta tercera ronda y nos vamos ahora a ver como como atacan si lo hacen de manera tan contundente como lo hacen en la defensa van a rushear a la zona de la izquierda vámonos con Gobs que hoy está parece frenético está brutal los 4 jugadores rusheando la bomba de B hay un jugador de Pengaming defendiendo la bomba es Emen quien acaba con Yazzi pobre Yazzi que se había quedado solo ante los 4 jugadores de Celerius que le venían de cara 3 jugadores de Pengaming con vida solamente hay un jugador justo ahí se va a encontrar con Stilex Stilex que se da media vuelta rápidamente van a plantar esa bomba bomba contra Stilex con el primero consigue acabar con Poképa desde la cadera 2 para 3 se va a encontrar además Stilex con otro más es Nahum finalmente quien acaba con él 2 para 3 ahora sí antes eran 2 para 4 Yazzi con una racha de 7 consigue acabar con Borja 3 para 1 Nahum se ha quedado solo se va a encontrar a Yazzi con él lo deja muy tocado consigue finalmente Gobs acabar con Nahum por lo tanto 4 a 0 en el marcador Celerius que está brutal y no sé qué más puedo decir porque Pengaming no tiene demasiadas posibilidades ante un equipo como Celerius está jugando realmente realmente muy bien este buscar y destruir un placer para nuestros ojos ver este este pedazo de este pedazo de teamwork que que parecen tener bueno que tienen y teniendo en cuenta que están jugando con un pick-up pero bueno 4 a 0 en el marcador están hiper mega motivados el equipo de Celerius y ahora el equipo nos vamos ahora con el equipo de Pengaming que no me olvido con Yazzi que es el portador de la bomba adelantándose por la zona de las taquillas Celerius que está defendiendo la bomba de B ahora sí empiezan a rotar dos jugadores hacia la izquierda del mapa Yazzi en las taquillas sigue por ahí parece que no se atreve a entrar sigue con la bomba en su poder no se va a encontrar de momento con nadie se van a tutear en la zona de la izquierda Borja que tiene un jugador justo enfrente en el top pero finalmente se ha dado media vuelta al jugador de Celerius volvemos con Yazzi que parece que ahora sí va a colocar esa bomba Bogepa que lo acompaña protegiendo a su compañero Yazzi que va a plantarle a la bomba de A 45 segundos por delante bomba plantada y ahora Peng Gaming que tiene que defender esta bomba tiene que llevarse esta ronda si quiere meterse otra vez en el partido Bogepa que es el jugador que está un poco más adelantado se va a encontrar con el primero ahí consigue acabar desde la cadera con Gobs Naum que también acaba con Inven consigue la doble Bogepa oh Dios mío Bogepa Stilex solo contra tres jugadores tiene 25 segundos por delante además lo han visto Stilex que está un poco tocado tiene que avanzar por la zona de las vías va a intentar algo Stilex se tiene que dar media vuelta hacer nada 14 segundos además va a ser ronda para el equipo de Peng Gaming Yazi consigue acabar con él 4 a 1 Peng Gaming que gana una ronda por fin no puedo decir aunque se mete en el partido porque una ronda no es suficiente si el equipo contrario te lleva a tres pero bueno Peng Gaming que lo necesitaba necesitaba evitar que Celerius se pusiera 5 a 0 y de hecho lo ha conseguido de momento 4 a 1 hemos visto remontadas más brutales en esta división de honor así que así que cuidado a ver lo que puede pasar vámonos con ahora con con Borja por ejemplo que rushe a la bomba de B no se va a encontrar con a 10 Celerius que se ha dejado la bomba atrás a Dios van a intentar plantar ahora la bomba de A por lo que parece esa es en el portador de la bomba Borja que no se va a encontrar con nadie se van a pelear en esa zona de la sala de máquinas vámonos con algún jugador de Peng Gaming que esté por ahí con Nahum que está subido hay un jugador de Celerius también en la ventana esperando a que asome alguien Nahum dando vueltas constantemente para ver por dónde aparecen se van a encontrar de hecho lo habrá visto además Nahum sabe dónde está ahora porque ha disparado no ha dejado ni siquiera ha tocado Nahum que tiene que buscar una buena posición Nahum que se está moviendo todo el rato Dios mío se está mareando además ese PM le va a pasar factura y parece que en el momento no está en ninguno de los dos de los jugadores ahora sí Stiles consigue acabar con él racha de 3 para Bogepa consigue acabar con Inven pone la igualada Bogepa 3 para 3 se ha bugueado el marcador de arriba 0 con vida 0 con vida no hay 3 con vida gracias marcador pero bueno 3 jugadores de pingaming con vida el portador de la bomba que es Asen va a intentar plantar no no va a intentar plantar porque lo tiene bastante chungo Bogepa que está ahí estirado ha visto a Asen ha disparado lo han visto a él además a Bogepa que está un poco está en una situación peligrosa los compañeros que tienen que llegar para apoyarle consigue la primera baja la segunda ha estado a puntito lo ha dejado muy tocado Stiles que va a proteger la bomba ahora que está plantada 40 segundos por delante Stiles consigue acabar con Yazi no es finalmente Yazi quien acaba con él y Borja consigue acabar con Asen 1-2 a 4 el equipo de pingaming que se lleva también esta sexta ronda y ahora sí que sí que se está metiendo poco a poco en el partido aún Celerius está dos rondas por delante y tiene un colchón bastante amplio no se puede relajar porque cuidado que el equipo de pingaming viene fuerte y además ya sabemos que en este juego cuando los jugadores empiezan a ganar cosas se vienen arriba y lo ganan absolutamente todo seguido este juego va así ya lo sabemos 2-4 6 rondas han transcurrido ya 2 rondas arriba para Celerius y bueno ahora ataca ahora nos vamos a ir con Celerius a ver si bueno van a luchar para poner ese 5-2 en el marcador y pingaming que vamos con la defensa y pingaming que tiene que ganar esta ronda también porque un 5-3 supondría un 5-2 supondría 3 match points para Celerius en un mapa como Express es difícil remontar al menos más difícil que en otros mapas Inven ruseando la bomba debe pero no se va a encontrar con nadie se va a dar media vuelta rápidamente para defender el objetivo opuesto Nahum consigue acabar con Stilex primera baja para Payne Gaming cuidado que Payne Gaming viene fuerte quiere llevarse esto van a transcurrir 30 segundos ahora además Yacy acaba con Gobs dos jugadores con vida para Celerius ahora Inven y Asen están colocados bastante separados el uno del otro Asen desde atrás va a intentar cubrir que ese spot que bueno de Asen va a caer ese Hellstone sobre las cabezas del equipo de Payne Inven consigue acabar solamente con Nahum bueno ese Hellstone que le ha sido de utilidad si más no dos para tres sigue con superioridad el equipo de Payne Gaming pero bueno Celerius que defiende Asen consigue acabar con Boge para dos para dos por lo tanto esto ya no pinta también para Payne Gaming igualada en lo que respecta a jugadores racha de tres para Yacy con ese francotirador subido a la zona de la sala de control la bomba que ha caído muy lejos además la ha visto Asen está bien colocado para esperar a ver si aparece ahí lo tenemos Asen que es muy listo y saben que van a aparecer por ahí que tienen que hacerlo para recoger esa bomba ha avisado a su compañero cuidado que Asen se va a encontrar con los dos jugadores de frente Asen puede llevarse esto puede hacer que su equipo se haga con esta ronda va a ver al primero acaba con Borja buena baja de Asen un jugador con vida por parte de Payne Gaming es Yacy está muy tocado es Asen finalmente quien acaba con él lo habíamos dicho doble de Asen para poner ese 5 a 2 el equipo de Celerius que se pone a tres match points de ganar este partido después de haber sufrido un poquito los dos mapas anteriores ahora parece que lo tiene muy fácil bueno muy fácil relativamente fácil para llevarse esto solo una ronda cuando el equipo de Payne Gaming tiene que ganar tres nos vamos con Payne Gaming por lo tanto con la defensa Yacy que tiene el RxD aunque no sé si le va a ser de mucha utilidad veámoslo vámonos con la defensa del equipo de Payne Gaming no vámonos con Borja por supuesto que se va a encontrar con los cuatro jugadores de frente acaban con él el Simmen quien acaba con Borja enviar a un jugador ahí cuando los cuatro jugadores de Celerius vienen de cara no es buena idea empieza con inferioridad el equipo de Payne Gaming pero Yacy pone la igualada con Stilex con el RxD con el cochecito que le ha servido 40 segundos por delante 2 para 3 superioridad para Payne Gaming pero bomba colocada Gobs consigue acabar con Boe para ponerla igualada Yacy acaba con Inven solo por lo tanto Gobs Gobs que acaba con Naum puede ser la doble de Gobs lo tiene justo a la izquierda la bajada decisiva atención el jugador de Payne Gaming puede acabar con Gobs también 1 para 1 Gobs que se da rápidamente media vuelta echa a correr 20 segundos cuidado que Gobs ahora tiene que jugar con inteligencia para intentar ver si esto va a encontrar de frente cuidado que esto puede llevarse a cualquiera es Gobs que le acaba con Yacy wow ronda para Celerius que pone ese 6 a 2 en el marcador y se lleva finalmente este partido después de 5 mapas en total se lleva esto por un 6 a 2 y doble baja de Gobs finalmente que se había quedado solo pero rápidamente le ha dado la vuelta a la situación es Gobs chicos es Gobs que está hoy on fire por suerte y lo hemos podido lo hemos podido disfrutar y Borja con un 1-7 que no ha terminado muy bien este buscar y destruir una lástima en cualquier caso terminamos ya este partido no va a haber más partidos por hoy esta noche lo sentimos lo siento yo también y bueno victoria para el equipo de Celerius felicitarlos por este por este fantástico partido y por ese fichaje tan formidable que han hecho felicitar al club en general porque realmente son buenos jugadores y lo han demostrado en este partido ganando al nuevo equipo de Pain Gaming que recordemos que tenía dos nuevas incorporaciones les ha pasado facturas sobre todo en el BID y bueno al final han perdido felicitarles a ellos también por por el buen trabajo que han hecho ganándose tomar la bandera y el punto caliente y disputar de manera tan brutal ese primer mapa que nos ha dejado todos un poco un poco locos en cualquier caso terminamos hoy cortamos retransmisión victoria para Celerius felicitarles se ponen por lo tanto 3 a 3 en la clasificación escalando unas cuantas posiciones y Pain Gaming que empieza a peligrar y ahora tiene que estar pendiente lo que hacen los otros equipos para ver donde donde se pone donde se ponen ellos así que chicos gracias por acompañarnos hoy de verdad os lo agradecemos muchísimo y bueno nos vemos el el jueves que viene la semana que viene con dos partidos en teoría esperemos que se puedan disputar los dos gracias por haber estado repito y buenas noches a todos un saludo adiós gracias por ver el video